Los espíritus oscuros son entidades que habitan en los reinos más sombríos y misteriosos de la existencia espiritual. Se dice que estos seres son manifestaciones de energías negativas, cargadas de intenciones maliciosas y frecuentemente asociadas con el caos y la destrucción. Se cree que los espíritus oscuros son almas que han quedado atrapadas entre planos, incapaces de encontrar la paz. Estas entidades pueden ser el resultado de muertes violentas, traumas no resueltos o fuertes lazos con la maldad en vida. Se les atribuye la capacidad de influir en los vivos, provocando miedos irracionales, enfermedades y desgracias. Estos espíritus podrían estar vinculados con los klifot, las fuerzas impuras que se sitúan en el lado opuesto del árbol de la vida. Los klifot representan las conchas vacías de la creación, contenedores de energía sin luz. Demoran estos entes oscuros. Interactuar con ellos puede ser extremadamente peligroso, ya que buscan absorber la luz y la vitalidad de los seres vivos. Los espíritus oscuros son invocados o exorcizados mediante rituales específicos. Los brujos y brujas deben tener un conocimiento profundo y un control absoluto sobre sus prácticas, para evitar ser consumidos por estas fuerzas. Amuletos, talismanes y conjuros de protección son comúnmente empleados para mantener a raya a estos espíritus y evitar que afecten el entorno de quienes practicamos estas artes. Se considera que los espíritus oscuros son formas de energía o vibraciones de baja frecuencia que interactúan en el campo energético humano. A pesar de la falta de evidencia científica concreta, muchos afirman haber sentido su presencia y efectos, describiendo experiencias de opresión, sombras inexplicables y sensaciones de ser observados. Tipos de espíritus oscuros Se pueden identificar diversas categorías y tipos, cada uno con características y propósitos específicos. A continuación, se presentan algunos de los tipos más conocidos y temidos. Sombras Estas entidades son formas amorfas de energía oscura que se manifiestan como figuras indistintas. Se alimentan del miedo y la ansiedad, y suelen aparecer en momentos de gran estrés emocional. Demonios Considerados entre los más poderosos y maliciosos, los demonios son entidades que buscan corromper y destruir. Pueden poseer a las personas y manipular su voluntad, causando caos y sufrimiento. Espectros Espíritus de personas que han muerto de forma violenta con asuntos pendientes. Estos seres están atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando venganza o justicia. Íncubos y súcubos Espíritus oscuros que se alimentan de la energía sexual de los humanos. Los íncubos atacan a las mujeres mientras duermen, y los súcubos hacen lo mismo con los hombres, drenando su vitalidad a través de encuentros sexuales soníricos. Poltería Espíritus inquietos que se manifiestan a través de la perturbación física del entorno, moviendo objetos, haciendo ruidos y creando caos en los lugares. Su presencia suele estar asociada a lugares con una gran carga emocional negativa. Larbas astrales Parásitos energéticos que se adhieren al aura de las personas, drenando su energía vital lentamente. Pueden ser difíciles de detectar y aún más difíciles de eliminar. Elementales oscuros Espíritus de la naturaleza que han sido corrompidos por fuerzas malignas. Pueden controlar elementos como el fuego, el agua, la tierra y el aire de manera destructiva. Vampiros psíquicos Entidades que se alimentan de la energía emocional y mental de los seres vivos. Espíritus Pueden ser tanto humanos como no humanos, y su objetivo es absorber la energía vital de sus víctimas. Entidades umbrales Espíritus que habitan en los umbrales y entre los mundos, esperando el momento de cruzar al plano físico. Son especialmente peligrosos porque pueden influir en ambos lados del velo, causando distorsiones en la realidad. Egrégores negativos Formas de pensamiento colectivas que han cobrado vida y se han convertido en entidades independientes, alimentados por emociones negativas, pueden influir en el comportamiento de grupos enteros de personas. Orígenes de los espíritus oscuros La creación de un espíritus oscuro es, en esencia, un proceso que involucra una combinación de energía negativa, traumas no resueltos y, en muchos casos, una manipulación consciente o inconsciente de fuerzas ocultas. 1. Energía negativa acumulada Uno de los factores principales para la creación de un espíritu oscuro es la acumulación de energía negativa, en un lugar o en una persona. Esta energía puede surgir de eventos traumáticos, emociones intensas como el odio, el miedo o la desesperación, y de acciones maliciosas reiteradas. Con el tiempo, esta energía puede tomar forma y conciencia propia, convirtiéndose en una entidad oscura. 2. Almas perdidas o torturadas En el espiritismo, se cree que algunas almas no encuentran la paz tras la muerte debido a circunstancias violentas, injustas, o porque tienen asuntos pendientes. 3. Estas almas pueden transformarse en espíritus oscuros, buscando venganza, justicia, o simplemente manifestando su tormento. 3. Invocación y magia negra En la brujería y las prácticas esotéricas, se pueden crear espíritus oscuros mediante rituales específicos de magia negra. Invocaciones maliciosas, pactos con entidades demoníacas o la creación deliberada de egrécores, formas de pensamiento que cobran vida, pueden dar origen a estas entidades. 4. Corrompidos por el mal Desde la perspectiva de la cábala, los espíritus que originalmente eran puros pueden ser corrompidos por fuerzas malignas. Las klifot, o conchas vacías del árbol de la vida, representan aspectos negativos de la existencia. 5. Los espíritus que se aventuran en estos reinos o que son atraídos hacia ellos, pueden convertirse en entidades oscuras. 5. Manifestaciones de la psique colectiva Algunas teorías sugieren que los espíritus oscuros pueden ser manifestaciones de la psique colectiva, nacidas de los miedos y traumas compartidos por grupos de personas. Estas entidades, conocidas como egrécores o tulpas, se forman y alimentan del pensamiento y la energía emocional de una comunidad. 6. Entidades primordiales En algunas tradiciones, se cree que los espíritus oscuros son entidades primordiales, existentes desde el comienzo de los tiempos. Estas entidades representan fuerzas caóticas y destructivas que han estado presentes en el cosmos, desde su creación. 7. Parásitos energéticos Los parásitos energéticos o larvas astrales, pueden surgir en ambientes con alta densidad de energía negativa. Estas entidades se adhieren a las auras de los seres vivos, alimentándose de su energía vital y con el tiempo, desarrollando una conciencia propia que puede convertirse en un espíritu oscuro. 8. Transgresiones espirituales Finalmente, algunas creencias sostienen que las transgresiones graves contra las leyes espirituales, como la profanación de lugares sagrados o la práctica de actos extremadamente malvados, pueden desencadenar la aparición de espíritus oscuros, como castigo o consecuencia natural de dichas acciones. 9. ¿Cómo repeler y vencer a los espíritus oscuros? 10. Vencer, acabar o repeler a un espíritu oscuro requiere de una combinación de protección espiritual, rituales de limpieza y fortaleza interna. Primero, es esencial contar con protección adecuada como amuletos, talismanes y escudos energéticos. 10. Visualizar una barrera de luz alrededor del cuerpo y utilizar objetos consagrados puede ser efectivo. 11. Además, realizar rituales de limpieza como saumerios, consalvia o palo santo, rociar agua bendita y utilizar campanas sagradas ayuda a purificar el espacio y elevar su vibración, alejando las energías negativas. 11. Los exorcismos y rituales de evaneo son necesarios para entidades particularmente fuertes. Estos pueden ser realizados por sacerdotes, líderes espirituales o practicantes de magia ceremonial. Invocar la protección de entidades superiores, como ángeles y guías espirituales, también es importante. San Miguel Arcángel, conocido por su papel en la lucha contra el mal, es una figura poderosa en estos rituales. La meditación y visualización de la luz divina llenando el espacio, junto con el mantenimiento de emociones positivas como el amor y la compasión, debilitan la influencia de los espíritus oscuros. Cerrar portales y realizar limpiezas regulares del espacio es vital para evitar que estas entidades se entren. Practicar la autodefensa psíquica mediante la visualización de escudos protectores y el uso de afirmaciones de poder también son cruciales. En casos graves, buscar la ayuda de profesionales como parapsicólogos, médiums y sanadores energéticos puede proporcionar asistencia especializada. Mantener una fuerte voluntad y fe inquebrantable en la propia protección y capacidad para superar la oscuridad es esencial. Sin embargo, la mejor defensa y más poderosa contra este tipo de entidades es Dios. Al proporcionar protección divina y paz interior, la fe en Dios fortalece el espíritu y la mente, creando un escudo de luz y amor que repele todas las energías negativas. Oraciones y rituales dedicados a Dios invocan su poder supremo. Llenando el entorno de una energía purificadora que expulsa inmediatamente a estas entidades malignas. Confiar en la guía divina y mantener una conexión espiritual constante asegura una defensa poderosa y efectiva contra cualquier fuerza oscura. Si tienes problemas con entidades oscuras, puedes enviarme un correo electrónico a el.doku.mentalista.gmail.com y yo te contactaré con profesionales que pueden ayudarte con tu problema. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS Desde una perspectiva psicológica, los espíritus oscuros pueden ser vistos como manifestaciones de nuestro inconsciente. Carl Jung sugirió que estas experiencias paranormales podrían ser proyecciones de nuestros miedos y traumas reprimidos, emergiendo como entidades simbólicas. Además, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas que ocurren entre los estados de sueño y vigilia pueden ser extremadamente vívidas y aterradoras, creando la ilusión de presencias malignas. Trastornos como la esquizofrenia y el trastorno de estrés postraumático también pueden incluir alucinaciones y delirios, haciendo que las personas perciban presencias oscuras que en realidad son proyecciones de sus propias mentes. Desde una perspectiva científica, varios fenómenos pueden explicar las experiencias asociadas con los espíritus oscuros. Las variaciones en los campos electromagnéticos pueden influir en la percepción humana, generando sensaciones de presencia y visiones periféricas. El infrasonido o sonidos de baja frecuencia, aunque inaudibles, pueden causar sensaciones de inquietud y visiones borrosas. Además, contaminantes ambientales como el monóxido de carbono pueden inducir alucinaciones y sentimientos de paranoia. Contribuyendo a la creencia en presencias malignas. Un enfoque interdisciplinario combina la neuroteología, que estudia cómo la actividad neurológica se relaciona con experiencias religiosas y espirituales, y la psicología transpersonal, que examina experiencias humanas más allá de lo ordinario. Estas disciplinas buscan entender cómo ciertas áreas del cerebro pueden generar experiencias de presencias espirituales sin recurrir necesariamente a explicaciones sobrenaturales. También es importante considerar las perspectivas socioculturales, ya que las creencias sobre espíritus oscuros están influenciadas por el contexto cultural y social, moldeando cómo las personas interpretan y reaccionan a experiencias inusuales. Estas explicaciones científicas y psicológicas no descartan las experiencias de las personas, pero buscan comprenderlas a través de un lente racional y empírico. Mitologías y Folclor Global Las interpretaciones de los espíritus oscuros varían ampliamente entre culturas, pero también revelan similitudes sorprendentes. En el folclor japonés, los Yurai son espíritus vengativos que buscan justicia o venganza, mientras que en la mitología occidental, los fantasmas suelen ser almas atormentadas con asuntos pendientes. En África, los Jin son seres poderosos que pueden ser benévolos o maliciosos, similar a los demonios de la tradición cristiana, que representan fuerzas malévolas. Los diablos en el folclor latinoamericano son entidades traviesas y peligrosas, comparables a los duendes oscuros en la mitología celta. Prácticas de protección también varían, pero convergen en su propósito. Los amuletos y talismanes son comunes en muchas culturas, desde el Ojo de Horus en Egipto hasta el Nazar en Turquía. Rituales de limpieza, como el uso de hierbas sagradas, se encuentran en los ahumerios indígenas de las Américas y el Smutkin, en las tradiciones nativas norteamericanas. Estas comparaciones revelan un entendimiento universal de la necesidad de protegerse contra fuerzas espirituales negativas, aunque los métodos y las narrativas específicas difieran. Datos inquietantes sobre los espíritus oscuros Los espíritus oscuros son entidades que continúan intrigando y atemorizando a aquellos que se adentran en el mundo del ocultismo. Estos seres son conocidos por interactuar con la tecnología, causando interferencias en dispositivos electrónicos como televisores, radios y teléfonos, lo que algunos ven como intentos de comunicación o manipulación. La parálisis del sueño, un fenómeno donde la persona no puede moverse al despertar o quedarse dormida, a menudo se acompaña de alucinaciones de figuras oscuras, interpretadas en diversas culturas como ataques de espíritus oscuros. Además, estas entidades pueden manifestarse a través de sueños perturbadores, como imágenes de sombras y figuras amenazantes que actúan como advertencias. Existen también zonas de alta actividad paranormal, como mansiones antiguas, campos de batalla y hospitales abandonados donde se cree que las energías negativas atraen a este tipo de espíritus oscuros. Los efectos físicos en las personas, incluyendo marcas inexplicables y enfermedades repentinas, son reportados en casos extremos de encuentros con estos seres. En diversas culturas, los espíritus oscuros pueden poseer a individuos controlando sus acciones y pensamientos. Los exorcismos, rituales destinados a expulsar estas entidades, varían ampliamente pero comparten la intención de liberar al afectado. Espejos, considerados portales hacia otros reinos, son vistos como entradas y salidas para estos espíritus. Lo que ha llevado a la práctica de cubrirlos en ciertos rituales. Curiosamente, algunos animales como los gatos, perros y aves son considerados protectores naturales, capaces de percibir presencias invisibles y alertar a los humanos sobre peligros espirituales. Estas creencias y fenómenos añaden una capa de misterio y temor al ya oscuro mundo de estas entidades. Explorando estos aspectos, se obtiene una visión más rica y profunda sobre la naturaleza y las influencias de los espíritus oscuros, y nos proporciona nuevas dimensiones a la comprensión y las investigaciones sobre este fascinante y aterrador fenómeno. Yo soy el documentalista y esto fue Los Espíritus Oscuros. Gracias. 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 Gracias.